¿Quieres saber qué fueron las pinturas de castas en la Nueva España? Sumérgete en el cautivador mundo del arte virreinal y descubre cómo los pintores novohispanos representaron la diversidad cultural y racial de su época. La pintura de castas es un género pictórico que surgió en la Nueva España a inicios del siglo XVIII como una forma de conocer la diversidad racial que conformaba a la sociedad virreinal. Los cuadros de castas suelen tener ciertos elementos en común, por ejemplo, se conforman por series de 16 cuadros, la nomenclatura y representación de la pareja y el resultado de esa mezcla, la vestimenta rica y variada de los personajes representados o la diversidad de frutos encontrados en tierras americanas, sobre todo novohispanas. En la pintura de castas existen dos momentos clave. El primero ocurrió de 1711 a 1760 con pintores como Juan Rodríguez Juárez, Miguel Cabrera y Juan Patricio Morlete Ruiz. Estas primeras obras se enfocaban en los personajes representados y la riqueza de las tierras americanas con un notable orgullo criollo. El segundo periodo, de 1760 hasta las primeras décadas del siglo XIX, se centró en la vida y actividades cotidianas de cada casta, con lo cual se buscaba tener una mejor clasificación de la sociedad novohispana, reflejo de las ideas de la ilustración. Aquí se encuentra José de Alcibar y algunas otras manifestaciones de autores aún desconocidos. Gracias. 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 Gracias.